Vamos a volcarnos al tema local, que es el tema de la emergencia de infraestructura, el tema del pedido de la formación de una comisión bicameral del Frente Renovador, por el tema IOMA que venimos hablando de hoy a la mañana. Lo tenemos en línea Jorge Donofrio, quien es presidente del bloque de senadores del Frente Renovador, quien siempre ha sido muy amable con nosotros. Jorge, buenos días. Mario Baudri te saluda. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo va? Bien, contanos cómo fue la sesión de ayer, que se limitó en principio solamente a hacer los reconocimientos por el 24 de marzo, ¿no? En realidad estábamos con la voluntad de tratar ayer mismo la emergencia en infraestructura, pero hubiésemos necesitado los dos tercios, cosa que aparentemente no estaban, por eso lo que decidimos es sacarla con moción de preferencia. Esto significa que se va a tratar el martes en comisión, una comisión plenaria entre presupuesto y obras públicas, emitiremos despacho ahí y el jueves estaremos tratándola en el recinto. ¿Y crees que...? Ahí con otras mayorías, ¿no? Seguro. ¿Y crees que esto saldría? Sí, no tengo dudas, no tengo dudas. ¿Cuál es la voluntad del Frente Renovador en esto? ¿Acompañar? Más allá de que no creo en la herramienta de las emergencias, porque si por emergencia fuera la provincia de Buenos Aires debería ser Suiza, porque hemos tenido emergencias de color, tamaño... Sioli ha tenido todas las emergencias que se pueden haber tenido en una provincia, ¿no? Pero, ninguna duda, Mario. Pero bueno, nosotros respetamos la voluntad de este Ejecutivo, que piensa que es una herramienta válida y que necesita, y con todos los controles constitucionales le estamos dando esta herramienta para que en el próximo año vista tenga para trabajar. Creo que va a ser muy importante la función de la bicameral también para controlar el avance y la aplicación de esta ley de emergencia. Seguro. Contanos, que no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo están con el tema de las comisiones? Porque después de muchos años de haber estado trabajando en la provincia, tengo más de 27, dar vuelta por acá, es la primera vez que veo un decreto de un vicegobernador, la resolución con comisiones en blanco. ¿Qué pensaba, llenarla con la pizera después o sacar una nueva resolución? Porque nunca, yo para mí es nulo de nulidad absoluta técnicamente, pero vos me vas a contar mejor qué es lo que pasó. A ver, si me permitís, Mario, yo lo que voy a dar es una visión para adelante, no para lo que pasó. No, no, seguro, pero yo sé que en el fondo vos sabés que la resolución que sacó independientemente que pueda ser una chicada en la política no es nula, porque vos no podés hacer una ley o un decreto con renglones en blanco. Tenés que anular la comisión o anular el cargo, pero no lo podés poner en blanco para llenarlo con la pizera después. Indudablemente, pero si me permitís, yo lo quisiera resumir en esto, Mario. Esto es un problema de los dirigentes, estamos trabajando para salvarlo. No estamos hablando de los problemas de la gente, que es lo importante. Con lo cual, ayer lo que decidimos para sesionar y avanzar en, justamente, más allá que ya no se trató, extrabamos para que se trate el jueves, decidimos que los problemas de la gente son, por ejemplo, la ley de emergencia y otras cuantas cosas que tenemos que sacar la semana que viene. Y dejamos en otro plano la discusión que sigue avanzando, que en democracia siempre hay diálogo, y bueno, ese diálogo creo que va avanzando. Seguro. La ley, ustedes le ingresó por el Senado la ley de emergencia también administrativa. ¿Esta también se va a tratar? ¿No se va a tratar? ¿Qué consideran desde el Frente Renovador? Bueno, va a pasar a ser, quedó como asunto entrado, va a comisión, y yo particularmente, vuelvo a repetir, mi posición con las emergencias es muy crítica. En cuanto a lo que es esto de emergencia administrativa, a mí lo que me parece que en los plazos que estamos manejando, tenemos tiempo para tratar una verdadera ley de reforma del Estado, que todos estamos de acuerdo que hay que modificarlo, que no podemos seguir con expedientes de papel, que tenemos que avanzar a expedientes digitales, firma digital, transparentar mucho los procesos, está clarísimo. Pero me parece que es el mismo esfuerzo, debatir una ley de emergencia, que tratar verdaderamente una ley de fondo que modifique el Estado. Así que esta es la propuesta que vamos a presentar nosotros. Después también llegó la ley que tiene que ver con el pedido de declaraciones juradas para los miembros del Ejecutivo, Policía y Servicios Penitenciarios. Nosotros desde el Frente estamos pensando enriquecer ese proyecto, agregándonos los legisladores y agregando el Poder Judicial también. Seguro. O sea, creo que tendrían que ser para todos iguales, ¿no? Eso ya lo habían sacado ustedes hace una semana y nosotros estábamos muy de acuerdo de que vos no podés legislar para otro excluyéndote vos. Pero sin ninguna duda. Que eso lo habían dicho ustedes y la primera vez que lo escuché me pareció genial porque es una forma de demostrarle a la gente que somos todos iguales ante la ley, ¿no? Sí, espero que lo tratemos con la misma celeridad que estamos tratando estas cuestiones. Nosotros tenemos toda la voluntad, incluso el mismo jueves, de bajarlo al recinto este tema. Está bien. Vamos a ver si el Poder Judicial acepta que los investiguen, ¿no? Porque no... O sea, que presenten su declaración jurada. No, no es una cuestión de investigar ni meterse en otro fuero. Mire, para ser juez el Poder Legislativo estableció cuáles eran las condiciones. No las estableció el Poder Judicial. Es una ley que dice que para ser juez se debe tener por lo menos... Se debe tener títulos, se debe tener dos años de ejercicio en la matrícula, se deben tener una serie de requisitos que se deben cumplir. Y eso es una ley. Bueno, dentro de la ley vamos también a agregar que para ser juez se debe presentar todos los años una declaración jurada patrimonial. Esto no significa inmiscuirse en las decisiones de los jueces, sino hacer un... No, no, además es... A ver, en Estados Unidos, si vos lo ves, vamos al caso de los hold down, los diarios argentinos publicaron la última que presentó Griesa, donde tenía todo su capital en títulos y acciones y comparaban la del año anterior con la hora, cómo había cambiado su posicionamiento accionario en la plata que tenía ahorrada, que no era mucha, cómo la tenía él guardada en acciones, ¿no? Que es normal en otro país. Bueno, deberíamos ver ejemplos de otros países. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos y muchas naciones importantes del mundo, cada vez que asuma un presidente, todo su capital es licuado en un fideicomiso ciego. O sea que se desapodera de todo su patrimonio, hay especialistas que lo administran para que tenga ganancia, obviamente, y cuando termina su mandato, se le restituye este fideicomiso. Acá, el presidente Macri está estudiándolo, me parece que sería importante aplicarlo, aplicarlo a todos los cargos ejecutivos también me parece importante. Pero, como en todas las cosas, Argentina en estos últimos años ha ido a contramano del mundo. Seguro. Jorge, ¿qué consideras de la reforma a la policía bonaerense de lo que ha hecho el ministro Ritondo? A ver, primero, como bonaerense, quiero que le vaya bien. Creo que tiene una idea, yo la comparto. Lo que no estoy tan seguro, si este gradualismo y esta velocidad que le están imprimiendo a los cambios son eficientes para conseguir el objetivo deseado. Claro, ¿no es como que van muy despacio? O sea, que los cambios tienen en lugares tan conflictivos y tan complicados y tan sensibles para la sociedad, ¿no tendrían que ser un poco más profundos? Miren, vamos a analizar desde el principio, desde la cúpula, que hasta hace días teníamos 48 comisarios generales, ahora lo van a llevar creo que a 26, pero para que tengan una idea los radioescuchas, el ejército americano tiene solamente 16 generales de brigada que son los que comandan el ejército americano. ¿Seguro? O sea, no se puede, no se puede, fíjense, una cúpula es donde se toman decisiones fundamentales. Sí, estamos hablando del ejército americano de 3 millones de personas, ¿no? Exactamente. No estamos hablando de 90.000. Acá, imagínense hoy, con 48 comisarios generales, era una jamblea. ¿Quién podía entender algo? ¿Quién podía expresar una idea entre 48 personas? Es más, si hablaban 10 minutos cada una, cada reunión de esas duraba mediodía. Claro. Sí, sí. No había forma de hacerlo. Pero más allá de estas cuestiones y de volver a las departamentales, creo que en el intento original se están quedando cortos porque están cediendo algunas presiones. Yo quiero ver también quiénes son los que se van y los que se quedan y qué se va a hacer con mucha gente que hoy está sospechada y que verdaderamente tendrían que someterse al examen de la justicia. Pero para esto también yo reclamo que la justicia se haga cargo de su rol como parte del Estado y empiece a investigar de verdad. Seguro. Seguro. Y la última pregunta que te tengo que hacer, porque forma parte de ustedes, si bien no la ha presentado a ustedes, del Frente Renovador solicitaron la intervención de IOMA y la creación de una comisión bicameral. ¿Tenés alguna opinión formada de esto? ¿Se ha charlado dentro del espacio de ustedes? Mire, el servicio que ha tenido que brindar IOMA en los últimos años se ha deteriorado tremendamente y no se condice con la plata que se ha recaudado. Todo el mundo habla y hubo denuncias y hubo detenidos y me parece que es una de las cunas de la corrupción el Instituto Médico Asistencial. Claramente esto no se arregla con un nuevo directorio, ni con las ganas de administrar bien. Acá tiene que haber una reestructuración profunda, tiene que haber una intervención y tiene que haber una auditoría en serio y que los que tengan que ir presos vayan presos. Mire, robar está mal en cualquier ámbito, pero robar con la salud o robar con la educación, con la comida de los chicos, es inadmisible. Sí, sí, o sea, los ladrones tienen que estar presos absolutamente todos, pero los medicamentos oncológicos, la internación domiciliaria, las prestaciones que te sacan y tenés que recorrer a la justicia para hacer un amparo y después los tipos ves que tienen casas siderales, tienen un nivel de vida imposible de mantener si fueran trabajadores normales, o sea, la situación está mal. Y lo que todo por ahí nos llama un poco la atención, ¿por qué desde la nueva gestión Vidal no hace nada? Porque todas las denuncias que hay en Yoma, todo lo hace o la justicia o los legisladores del Frente Renovador o la gente común, pero desde el gobierno no pasa nada. O sea, cambiaron el directorio, pero no hay medidas para cambiar las situaciones. Es como que todo siguió igual, ¿no? Es que yo creo que todavía están viendo como espectadores y no se dan cuenta que son los responsables, no de investigar, pero sí de enviar todas las pruebas o todas las dudas que tengan a la justicia, porque a veces cuando uno encuentra una irregularidad, no es que tiene que llevar el caso resuelto a la justicia. O sea, si yo estoy en una situación irregular, tengo la obligación como funcionario público de denunciarla y después será el fiscal el encargado de investigar. Seguro, ¿no? Ahora. Seguro. Y a mí me dicen que la provincia está quebrada, que es un desastre, y hablamos de la herencia, pero no le ponemos nombre y apellido a dónde estaban los agujeros negros, por qué no se hicieron las obras, qué se hacía con la recaudación, por qué se fraguaban los balances del Banco Provincia que financiaba el gasto corriente de la provincia. Si no le ponemos nombre y apellido a todo eso, la verdad, tengo que llegar a pensar que o hay un pacto de impunidad o que son todo lo mismo. Seguro. Lo que pasa es que en algún momento el cheque en blanco se termina y dentro de dos meses van a estar denunciando a la gobernadora por encubrimiento, porque ya no va a poder hablar de herencia. Pero yo se lo reclamé eso antes de la Asamblea Legislativa, ¿no? No alcanza con decir que lo de atrás fue malo. Hay que explicar por qué. Porque las quiebras pueden ser de dos maneras. Pueden ser culposas o dolosas. Si son culposas hay que decir fueron unos cachivaches administrando por esto, por esto y por esto. Si fue dolosa hay que decir dónde estuvo el delito. Seguro, seguro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos atendido. Siempre es bueno escuchar tu voz. Que tengan muy buen día. Gracias por el contacto. Bueno, estábamos con Jorge Donofrio, presidente del bloque del Frente Renovador de Senadores. Muy clarito, muy contundente y van a fondo, ¿no? O sea, la verdad que... Ojalá fuera así. Si es así, ni hablar. Confío. La verdad que confío. Este senador por lo menos siempre ha sido... No, no, por eso digo. Sí, sí, sí. Y lo que él... Yo hoy te comentaba a la mañana de por qué la gobernadora nos toma medidas. No lo pienso solo, yo lo pienso a todo el mundo. O sea, todo el... Incluso algunos... Me ha tocado esta semana estar con algunos ministros del gobierno de Vidal. Que la verdad que se ve sorpresa, esperaba encontrar una cosa, encontré otra. En el buen sentido. Gente muy capaz, no política, pero muy capaz. Sí. Y que están esperando que la gobernadora tome decisiones. Claro. Que no toma. Claro. Ellos mismos. Sí, sí, sí. Dicen, mirá, yo lo haría ya. Claro. Porque le digo, ¿por qué no haces esto? Dicen, yo lo haría ya, lo tengo del primer día en carpeta, pero no tengo la autorización de la gobernadora y todavía no me la dio. ¿Quién es el que le habla al oído a la gobernadora hoy? ¿Quién es el que la puede, de alguna manera... El más cercano de todos, Federico Salvay. Federico Salvay. Que es el ministro de gobierno. No, digo esto porque debe ser fundamental el tipo que vos tenés al lado. Pero tiene varios que le dicen, pero el tema por ahí no es quién te dice, sino que no toman decisiones. Pero ¿y por qué? ¿Por miedo, por cautela, por...? Algunos te dicen que por falta de conocimiento. Como no saben que tienen el problema, no saben que tienen que resolverlo. Claro. Lo que pasa es que si vos no sabés que tenés la ruta que están, lo vería mal, te enterás cuando tenés el accidente que salió el muerto en los canales de televisión. Pero eso porque pusimos de gobernador a alguien que era vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es verdad. La tecla en vivo. La voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo. Inicio de espacio publicitario. Agencia de noticias CNA. Para saber lo que pasa en la Argentina. Agencia de noticias CNA. Triple doble punto agencias CNA punto com punto ar. Agencia de noticias CNA. Con información ciento por ciento confiable. Campamentos educativos recreativos para niños con diabetes. Entre siete y trece años de edad. Organiza CENEXA. Facultad de Ciencias Médicas. Informate en el servicio de endocrinología y crecimiento del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Campamentos educativos recreativos para niños con diabetes. Organiza CENEXA. 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 Gracias por ver el video